Date cuenta, corazón, que es por amor Doctora Martínez ¿Podría explicarme por qué huyó? Claro, ya sabía que se iba a poner histérica ¡Suéltame! Pero ninguna hubiera hecho lo que usted hizo hoy Ay, por favor, doctora No sé de tantos golpes de pecho Es olvidado de sus escenas amorosas Con De La Vega en la privacidad de su despacho ¡Ay! ¡Usted me está lastimando! ¡Lo siento! Usted tiene la mano muy suelta Y no estoy dispuesto a soportar pasivamente sus cachetadas Porque no es la primera ¡Ya son dos las que me dan! ¡Se tiene que irse! Señorita Alicia ¿Qué hacen ahí? ¿Estabas escondida? ¿Estabas oyendo? Señora Dios mío, estoy maravillosa Lo de miedo Papita, no te preocupes Otra vez borracho Pero eso sí, pidiendo de comer ¿Pues dónde estás sacando dinero para la tomadera si no trabajas, eh? ¡Sírveme! ¡Cobarde! ¿Por qué le pegaste a mi hija? No, 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 no ¡No! ¡Ni se te ocurra, eh! A mis hijos no los tocas Pero dígale que no se va a quedar con mi novio Porque aunque ande de arrastrada y facilota con él la mucha... ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Aaah! ¡Qué te pasa! ¡Dámonos, mamá! ¡Dámonos! 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 Pues que ella no es más que una... ¡Rafaela! Ni a usted ni a nadie me permito que ofendan a Caridad Martínez Ella es mil veces mejor madre que usted ¡Me pegó, Rafael! ¡Me pegó! Mire, deje a mi familia tranquila y mejor preocúpese por su hija ¡Me pegó! Él me lo dijo ¿Rafaela Martínez? A mí ninguna cualquiera que se las da de santa Me pone la mano encima Eres un arroba a maridos Eso es lo que eres No sabes cómo voy a disfrutar Cuando mi deya vival Te devuelva el fango donde perteneces Es por andar besuqueando A mi marido ¡No es su marido quien me besó a mí! Porque tú andas de ofrecida todo el tiempo Eso no es cierto Es mi superior y por eso tengo trato con él Yo de ninguna manera le he dado motivos para que me siga buscando ¡No seas hipócrita! Lo quieres, lo deseas Mire, mire Yo no voy a negar mis sentimientos Sí, lo quiero y lo deseo Pero eso me lo guardo para mí Han tenido el atreguimiento El cinismo ¡Eres un descarado, desvergonzado! ¡Oígame! ¿Eh? Tampoco ande usted golpeando a mi chucho ¿Pues usted quién se cree que es, eh? Es un mismo farsante igual que usted Y tú Te desconozco, Alicia ¿Cómo pudiste hacerme eso? Felipa ¿Alguna vez te había dicho que estás retichula? Comerte de sabrosa ¡Déjame en paz, idiota! Si yo solo quería un besito, Felipa Por favor, perdóname Pero yo fui una tonta que me dejé llevar por el halo Nunca imaginé que esto iba a pasar Pero te juro que yo no te quería fallar Eres igual que tu madre Y resultaste una cualquiera igual que ella No me digas eso, por favor Segurito vienes por la muñeca, ¿verdad? Por eso no ha llegado al barro, ¿eh? Eso Es por mis llantas, imbécil Y por tus mugrosas llantas la convenciste de no ir a chaviar al barro Que te quede claro, doctorcito La muñeca tiene un contrato que tiene que cumplir conmigo Le va como en feria ¿Por qué, José María? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te callaste? ¡Respóndeme! No tengo nada más que decir ¿Hace cuánto lo sabías? Pero esta mañana cuando salí a caminar los escuché hablar y lo dijo ¿Por qué, José María? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué te callaste? ¡Respóndeme! No tengo nada más que decir ¿Hace cuánto lo sabías? La neta, sí me siento muy mal porque lo que les hice no se vale Y, pues, quiero dar la cara Hacerlo así, delante de lazos ¿Quisiste dar la cara? Pues ya estamos a mano Ahora sí ya no tengo nada más que hacer aquí Te juro que aquí está, Víctor Te lo juro Más te vale que esté bien Déjame ir, por favor, Víctor ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¿Qué vas a hacer? Mufaela Quería estar con él en la cama Que me besara, que me hiciera el amor, que me quise ¡Cállame! Oiga, señora, no me la golpee O sea, tranquila también ¿Tú no te perdas? No vuelvas a repetir eso, Alicia ¿Eso quieres? Muy bien ¡Dios! 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 ¡Dios!